¡Bac! ¡Bac! Muy buenas tardes, queridos hinchas de la gloriosa Universidad de Chile. ¡Felices estamos luego de romper una racha de 23 años sin ganar en el hoyo! Bueno, ahora, este es un partido que nosotros habíamos podido ganar en otras ocasiones. La verdad es que para mí fue un tema netamente de mentalidad y actitud, que es todo lo que tuvo este equipo. Y me enorgullece decirlo esta tarde. Chicos, yo estoy grabando esta vez, weón, sin internet, sin nada. Acá estoy, no tengo información de lo que ha pasado después, pero necesitaba hablar de lo que siento del clásico. Muy emocionado. Ayer me acosté curado, me levanté curado. Hablé con los camaradas, nos mandamos memes, toda la weá. Felices estamos luego de obtener una victoria en el vertedero. Y con todas las trabas que nos pusieron, Bullita se rompió la maldición. ¡Partimos! ¡Pum! Universidad de Chile se impuso la tarde de ayer en el vertedero por un gol a cero tras gol de Israel Poblete tras centro de Ojea. ¿Quién lo diría, weón? ¿Quién lo diría? Yo no lo quería poner, weón. Bien, cabrón. Así es. Así es. Así es la forma. El equipo entró con una personalidad que no se había visto en 23 años. Por ahí alguna, hubo, obvio. Pero esta vez ganamos, el equipo no bajó, siguió intentándolo. Parto también diciéndole, y te lo dedico a ti, sí, a ti, a ti, a ti, a ti, Constanza Martínez. ¿Cómo está mi hijita? ¿Cómo estuvo la marraguita esta mañana? Y Pamela Venegas. Después de que nos pusieron todas las trabas, sin dejar ir a nuestra gente a la cancha. Castigo de... se lo sacan del... Ustedes saben, weón. Porque sí. Solamente porque andan con la camiseta puesta y el presidente es segundón. Lo dije, weón. Lo dije. Segundón. Ahora. Universidad de Chile. La tarde de ayer. Se presentó con línea de tres. Lo cual a mí me sorprendió mucho. Ojeda de Líbero. Ojeda de Líbero. Al minuto diez. Al minuto diez. El chascón. Freddy Turbina, como lo dijo en su declaración en la semana, que iba a ir a cortar cabezas. Así lo hizo. Así lo hizo. Y al minuto diez debería haber sido con Roja expulsado. Yo no entiendo por qué en el canal oficial, en las repeticiones de los goles, no muestran esa jugada, weón. Hermano, al minuto diez, Colo-Colo debería haber quedado con diez jugadores. Así de simple. Falcón. Mira, yo voy a hablar algo de Falcón. Falcón está arriba de una nube que ni él se la cree, weón. Falcón, hería un malo de mierda, weón. Yo conozco centrales de Colo-Colo buenísimos. Pedro Reyes, Javier Marga, el mismo Barroso. Jugador de rasos. Jugador de rasos. Barroso creo que jamás perdió con la U. Jamás lo vi declarar como tú. Jamás, jamás. Siempre fue respetuoso, como mucho habrá dicho que estaba invicto. Él sabe lo que es. Era un gran jugador. No como tú. Falcón, yo veo los partidos de Colo-Colo. Yo los veo de Católica. De pronto veo a los equipos que están punteando. Siempre veo los partidos de Colo-Colo. Falcón acá, mira. Yo te hacía una guá. Te hacía una guá. Acá te subieron el ego, hijo. Yo no sé, acá encontraste tu universo porque te sentí Beckenbauer, pues, hermano. Hijo, ahí con calera nomás, guachito. Yo he visto los partidos de la Libertadores desde que estáis tú. Y he visto cómo te cagáis en la copa. Así que aquí no vengáis a agrandarte, weón. No vengáis a agrandarte. Porque erís malo. Erís malo. Es más, estoy diciendo una guá. No te cortéis esas chascas. ¿Sabes para qué? Para puro llamar la atención como lo hiciste en tu conferencia de prensa en la cual hablaste sin fundamento, sin nada en un partido en el cual no lo ganaste tú, weón. No lo ganaste tú. Andáis prendidos, weón. Para la gallada, para tu hinchada. Pensáis que alguna vez vas a ser ídolo de Colo-Colo. Córtate el pelo, hermano. Mira, hagamos esta prueba. Falcón, córtate el pelo y créeme, vais a desaparecer de la cancha si lo único que te hace notar es tu pelo, weón. Porque puta que erís malo, hermano. Erís malo, weón. Si acá jugáis con puros delanteros de cartón en Brasil, weón. No veía una, guachito. Manito, te felicito. Diste la cancha. Creíste que hiciste un gol. Creí que los focos estaban en ti, weón. Te sentiste más grande que tu equipo. Y eso me agrada mucho a mí. Me agrada mucho a mí. Porque siento que Falcón, Vidal son jugadores que están jugando idea para ellos. Viendo sus declaraciones. Y me parece excelente lo que hizo nuestro DT. De decirle a nuestros jugadores que no se enflascaran, weón. No se involucraran en discusiones absurdas que siempre nos han hecho, weón, perder. Este clásico de mierda lo podríamos haber ganado mucho antes. Lo sabemos. Hemos jugado buenos partidos. Pero siempre nos expulsaron un weón al minuto tres. Literalmente nos han expulsado a tres jugadores, pues, weón. La falta de Pons, cabro. Fue roja directa. Roja directa. Pero Cabero, su primer clásico, estaba pero con pañales, pues, hermano. Weón, cuando terminó el partido dieron ocho minutos sin haber absolutamente ninguna expulsión. Después agregaron seis más. La weá era hasta que empatar el colo. No podés ser más cabón. Te lo digo. Tu primer clásico. Agradezco que haya sido así. Agradezco. Nosotros hemos pasado este clásico. Lo hemos visto cien veces y las cien... 99 veces anteriores nos empataban porque le regalaban un penal o porque nos expulsaban uno a nosotros o cualquiera de las weás que hiciste tú. Tú. Pero esta vez no funcionó porque nuestro equipo tiene otra mentalidad. Debo decirlo. Hay jugadores, el mismo DT, de primera yo lo encontraba muy frasero, pero tiene una convicción importante y contagia. Contagia. Él es PF. Eso me agrada mucho a mí porque los PF tienden a ser motivadores. Poblete en la declaración habló de que Álvaro les dijo que los iba a hacer superar sus propios niveles. Me parece... Claro, tú lo escuchás en la prensa te parece frasero, pero cuando tú eres deportista y escuchás a este tipo de weás y de pronto empezás a ver avances además que Álvaro es PF, tú empezás a creer y siento que hay un equilibrio importante acá. Marcelo Díaz para mí fue lejos, lejos, la figura de la cancha. Lejos, por paliza. Y mi podio es el siguiente. Marcelo Díaz, el mejor de la cancha, por lejos. Ormazábal, qué bien le vino Ormazábal a la U. Y en tercer lugar yo pongo a Saldivia que también se vio con una personalidad importante. Poblete no te va a poner, no estoy ni ahí con tu gol, me da lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Jugaste bien. Es cierto. Fuiste una de las figuras del partido. Pero, ¿qué onda, Poblete? Jugáis con la católica, con el colo bien y después con Curicó desaparecís toda la vida. Así que te vamos a dejar ahí en capilla. Te vamos a dejar en capilla. Te estáis ganando el puesto, bien por ti. Espero que lo mantengas y que demuestres luego de tres años en nuestro equipo por qué trajimos. Así que espero que esto sea un cambio para ti y que sigas rindiendo de esta forma. mira, el partido comenzó, la U dominó completamente, pero completamente, con lo cual no existió, no existió. Vidal perdidísimo, perdidísimo, oye, oye, vieron las publicaciones. Bujita, la viste, bujita, bujita, bujita sucio, 23 años. Vidal después de perder, después de todo lo que hay, que me pinté el pelo, que me pinté la cara, que la weá, que Twitter, que tengo seguidores por Twitch, entró a la cancha no hizo ni una weá, básicamente se llegó a pegar, a legar y creer que él está jugando con su historia. Vidal, mira, yo te voy a decir una weá, yo te respeto mucho como un jugador, no puedo decir lo contrario, de hecho, encuentro que eres uno de los mejores jugadores de la historia de Chile. Pero, eso fue hace cinco años de nada. Lo lamento, lo lamento por ti, lo lamento por la gente y por el mineral que estáis ganando, porque no lo vales. Hoy día, Vidal, estás tapándole el puesto al chico Pizarro que podría ser fácilmente un seleccionado y, estás cobrando cuántos, 100 palos mensuales por salir en Twitch todos los días y ponerte a hablar de tu pasado exitoso. Hermano, yo sé que jugaste en Barcelona, en Valle de Miones, yo te vi, yo te vi, es más, lo celebrás, te vi en la selección siempre. Cállate un rato, güey, te ha ido un rato. Mira, a mí me da pena un poco también hablar de ti de esta forma porque siento que sí fuiste grande, güey, de verdad, de verdad te lo digo, yo siendo de la U, mira. Ahora, yo tampoco te he escuchado hablar tan mal de la U, pero tú andáis preocupado de ti, ni siquiera estáis preocupado por tu equipo, por algo publicáis las copas que ganaste tú solo. Vidal, tú no eres Colo-Colo, ¿ya? y ayer lo hiciste ver muy, muy claramente. Yo espero solamente de ti que tú dejes al fútbol antes que el fútbol te deje a ti, pero lamento por toda la ilusión que hiciste en tu vuelta. Yo creo que el fútbol ya te dejó, amigo. Muchas gracias por tu Copa América, muchas gracias por todo el espectáculo y lo que le diste a la prensa, pero hoy día no eres nadie, nadie. Así, así facilito, así que vaya a secarse los mocos, vaya a creer que le va a ganar y que va a ganar al Libertadores si no tiene ni un puto delantero, hermano. Bueno, te dejo, amigo, bien por ti, te felicito, eres un gran ídolo nacional, pero tú ya deberías estar retirado, hermano, deberías estar retirado. Viejo crack, viejo crack, no hay tercera, no hay tercer adulto senior para ti, pero lo dejaste ver, ya no está de guachito, ya no está de guachito, así que juegue más, hable menos. Resulta que al minuto 17 ya hayan como siete faltas, el árbitro cagón de mierda no, oye, disculpe la palabra, no puso ni una amarilla, literalmente no cobraba ni falta, po' bueno. Fíjense que Falcón puso un combo y lo sigo, no nos calentamos, por ahí Lea se pescó por la izquierda, me parece, con el chico Paso también, y Lea Calderó, calderita, cabecita, no se enfrascó en la pelea, me parece muy bien esto, me parece muy, muy bien, porque muchos partidos en este estadio lo perdimos solamente porque nos expulsaban un jugador porque entraban, weón, sobredimensionados, no entendían lo que estaban haciendo, ahora jugamos con un público totalmente rival, po' bueno. Me parece que la U desde que entró al estadio ganó el partido. Fíjense que la U entró, saludó a los hinchas de Colo Colo, lo cual me parece una muestra o un gesto muy lindo, muy lindo porque la U se abstuvo de todo el contexto, de todo lo mal, weón, de todas las desventajas, de todas las injusticias que hemos vivido, weón, Marcelo Díaz estaba hablando de que tuvieron que anoche en el hotelazo rescatar a niños porque los pacos se pusieron a tirar ¿cómo se llama? Bombas lacrimógenas, weón, pegar palos para todos lados, weón, así, así, este partido, cabrón, weón, este partido muestra toda la historia de la U en 90 minutos. En el segundo tiempo Colo Colo salió, por ahí he visto que claro, que como que ay, jugamos con el pie que la va, Ojea se pegó un baile, se comió un baile en el segundo tiempo de Palacio, es cierto, los primeros 15 minutos, y qué me agrada de esto, que nuestro DT se dio cuenta y lo sacó, si hubiese sido Pellegrino cada uno con ese cambio era otro contención, otro, fíjense que puso a Zaddy y puso a Pons, puso delanteros, nuestro DT anterior no hacía esto, he juzgado al hombre y los resultados lo respaldan, así que yo no puedo más que decir que agradecerle, espero que sigamos en la misma línea, no hay que relajarse, siguió Higgins ahora, que también viene bien, si bien perdió el último partido, ganaron tres de cuatro, Universidad de Chile podría estar hoy puntera, si no nos hubiesen suspendido el partido con Corenzal, tenemos nueve puntos, quedamos segundos en la tabla, oligatoliga, me parece que, cierto que de alguna forma este partido se vio como con todo, con toda la historia de la U, hasta Borges lloró, cuando Boletis subió el gol, dijo que lamentable que Colo Colo vaya a ver, casi que se pone a llorar, en el segundo tiempo entró Pons por Palacios a Sadi por Guerrero, ocho minutos, bueno y el árbitro que vio como quince, el partido era hasta que el gol es patana, lluvia, aquí, el rendimiento de Orma Sábal fue impresionante, a mí es un jugador que me tiene, me llamaba mucho la atención, en su primer partido no jugó un gran partido, pero luego de eso comenzó el torneo y el hombre se ganó el puesto con creces, es lo mejor que yo he visto después de Mandía Rodríguez, sí, la vara es muy alta, después vino Andía y J.P. Gómez que por ahí debe andar tocando guitarra, Orma Sábal se ha ganado el puesto, espero que siga así, gracias mijo, y con Guerrero han hecho un tándem impresionante. Universidad de Chile, el siguiente sábado a las seis de la tarde se enfrenta de local ante O'Higgins, nuestra dirigencia pidió aforo completo, esperemos que eso se pueda dar. Este ha sido un capítulo para mí difícil de hacer, estoy con problemas de internet, cabro, ayer en la tarde, el segundo tiempo no lo pude casi ver, se me caía la señal, me conectaba por acá, por acá, por todos lados, con cinco celulares, pero estaba loco, en serio que fue muy estresante, pero al final todo valió la pena. Y les voy a dejar el siguiente mensaje, nadie lo ha visto, Colo Colo no nos gana hace dos años en el Monumental, eran 23, bueno, ahora nosotros llevamos la ventaja, hace dos años que Colo Colo no nos gana en ninguna cancha. Muchas gracias, los quiero, nos vemos en la siguiente edición, con toda la actualidad azul, odio, saludos Vidal, saludos Falcón, linda tarde, los quiero. La quiero G, acá está Emanuel, abierto Maximiliano Guerrero, lo sale a buscar Falcón, ahora lo apura Gil, ahora baja Arturo, la pelota por ¡Argol! ¡Gol!